El VotoChallenge fue una iniciativa para motivar a los jóvenes a que accedieran a votar y fue una iniciativa que nacía de los mismos jóvenes. Los cuales estamos preocupados por temas de participación juvenil en cuanto a lo que es política, a lo que es corrupción. Sobre la importancia del voto, el derecho que tenemos de ir a votar. Para motivar la participación de los jóvenes en las elecciones que tuvimos el pasado 5 de mayo. Y básicamente consistía en utilizar los medios en los que ya nos movemos los jóvenes, es decir, las redes sociales. Cada uno hicieron un video en el que comentaron la razón por la que cree que es importante salir a votar. Y compartirlo con los demás para que vean que uno está comprometido con la democracia de nuestro país. Decidí participar porque nuestra incidencia juvenil es muy importante, somos primordiales en este proceso. Yo participé porque ya creo que era hora de que me importara mi país, de ver las cosas que están pasando y que nadie hace nada. Y que sobre todo nosotros los jóvenes nos ven como que los que no sabemos nada, como que no nos importa. Yo tengo 20 años y esta es mi primera vez, era mi primera vez votando, así que al ser mi primera vez quería realmente marcar la diferencia. Y no solamente frente a la urna emitiendo mi voto, sino desde antes aprendiendo sobre mi democracia, la importancia de ir a votar. Y compartiendo ese mensaje con todas las personas que me rodean, mis amigos, las personas de mi universidad, mi familia. Deberíamos preocuparnos por la corrupción también porque de eso depende nuestro futuro. La corrupción envuelve la salud, envuelve el ambiente, envuelve la igualdad de oportunidades. Detrás de todos estos temas está la corrupción ahí metida. Si logramos contrarrestar o atacar la corrupción, créanme que estos problemas van a ir disminuyendo. Yo creo que la corrupción es el delito del egoísmo, porque quien comete un acto de corrupción quiere pasar por encima de las personas, por encima de las normas, por encima de los procedimientos y solamente se preocupa por sus intereses. O sea que puede pasar por encima de muchas otras luchas y de muchos intereses de otras personas. O sea, eso es un trabajo que hay que hacer y explicar cómo la corrupción te afecta, porque a diferencia de la escasez de agua o la pobreza, la gente no percibe tan fácilmente cómo le afecta. Creo que con la misma fuerza, con la misma iniciativa que yo me interesé, puedo pasársela a otros jóvenes y así lograr que se interesen y hacer una avalancha. Otros digan, ay, los jóvenes sí pueden, no sé. Jóvenes, no se dejen, no dejen que los ánimos se les callan al ver la corrupción presente. Debemos empezar por nosotros mismos, ¿no? Creo que en la medida en que nosotros podamos darnos cuenta de los pequeños actos de corrupción que podemos cometer en nuestra cotidianidad y podemos decirles que no, poco a poco iremos mejorando nuestra cultura política. No está en la responsabilidad ni el poder de más nadie que en nosotros mismos. No dejen a la corrupción competirse en un tema ajeno. Más bien sean fiscalizadores, siempre estén pendientes de lo que está sucediendo con sus gobiernos, independientemente de dónde estén. No esperar a que otros digan que vamos a acabar con la corrupción. La desconfianza de los políticos está justificada, pero eso no significa que deba ser así siempre, ni que vaya a ser así siempre. O sea, yo pienso que la historia no está escrita en piedra, que las cosas como están están mal y justo porque están mal tenemos la oportunidad de cambiarlas. Como jóvenes sí podemos eliminar la corrupción. ¿Saben qué? Les lanzo un reto. Atrévanse a participar. Participando es la mejor manera de combatir la corrupción.